Hola, bienvenidos, hoy jugaremos a Sword of Mana, cuando encuentre el botón, ya lo encontré, vamos allá Si ven que se adelanta es porque lo hago adelantar, como así, uy, 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 no, bueno, vamos allá Sword of Mana, la espada de mana, vamos a jugar, seré un hombre, pero que los doctores dijeron que yo soy hombre, así que, debo serlo Lo llamaremos, Aien, que se llama Aien, Aien, listo Al mismo sueño, oh no, otra vez, no, que me va, aquí vemos un poquito del pasado del perso ¿Sabe personaje? Wow, menuda canción, era como si de verdad estuviera viendo el árbol mana ¿De veras? Tu voz es tan poderosa, es como si estuviera soñando Gracias por tus alabanzas, Aien Blaro me alientan, como algo de magia ¿Mágico? Que va, cuéntame esta historia De como los caballeros Gemman derrotaron al nefasto imperio bandole Eso, si que es algo de mágico Desafortunadamente no puedo contar, cantar canciones sobre mi mismo ¿Por qué no? Quiero conocer la verdad Los otros bandoles solo cantan sobre cosas que han oído de otra gente Y por eso, siempre se equivocan al contar la historia Ja 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 ja, un cuento es solo un cuento, no importa ni la verdad Ni quien lo cuente, sigue siendo solo un cuento Entonces yo contaré tu historia Acabo de acordarme de que tenemos un laburo en casa, voy ahora mismo a por él Que niño tan bueno Pobre lo que le espera Eh, orejito, se va a morir Hombre de castillo, mejor que te vayas a casa, el consul se puede enfadar Si te demoras demasiado Papá no se va a enfadar, hoy son mis clases de canto con Lord Grand De veras, ya había oído que Lord Grand dejó de cantar cuando perdió su laúl No se quien dijo eso, pero ahora siguen cantando, como siempre Me voy, me voy Ja 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 Buscar a ese desgraciado que no me despata Hmm Derribarla Pero señor Kuro, esta es la casa de Herman, el consul del reino de Gan Me importa un blado, derriba esa cosa Que importa eso Porque sea consul hay que permitirle que Gan cubra a herejes Herejes en mi casa Mi casa Espero que no les haya pasado nada a mamá y a papá Claro que no Pero así que ahora es amigo del Lord Grand Irrumpir en su casa con soldados Parece inconcedible Bueno, algo más que decir Señor, me está pidiendo que entre Nooo, estoy pidiendo que abra la puerta Por lo menos, déjenos pedirle permiso al Lord Grand Es gracias a él que vinimos en paz ahora Puedes irte y se lo desea Este será a mi manera Y si acaba Oh no, tengo que contestar a papá lo antes posible Ay, que me caigo Y entro por la puerta trasera Porque nadie sabía que había una puerta trasera ¿Cuántas veces te has dicho que no entras por aquí? ¡Tenemos invitados! Me vale tu invitación Papá, tenemos problemas Estamos lo llevados por su lado ¿Qué? Mierda Boom Boom Príncipe Strow Aquí viene esto Aquí viene esto Dirías Te dirigirás A mí Dirigirías A mí como señor oscuro Como fiel servidor del reino Seguro que conoces las consecuencias De avergar a herejes Herman, ten cuidado Este hombre enmascarado incendió el pueblo humana ¡Está loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Vamos! ¡Principe Strow! ¡Principe Strow! ¡Principe Strow! la cabeza. Ese gran no es un hombre de verdad. ¿Cómo pudo criar un hijo tan necio? ¡Ya basta! Si tienes algo que decirme, desembáñate espada y lo discutiremos. Aquí tiene que haber alguna equivocación, señor oscuro. Por favor, guarde esa espada. O le voy a meter un palazo y... ¡apártate! Se me está el viejo. Yo no sé qué con carajón hago allá atrás. Ya que se me va a ir cinco horas de pura historia, yo tengo que ver cómo lo puedes justificar, pero los pecados son mortales y te los voy a hacer pagar. ¿Pagar? Tú eres quien pagará, Bogar. ¿Cómo? Sabiendo lo que sabes. ¿Todavía quieres jugar a ser héroe? Pues yo te enseñaré la verdad. ¡Traidor! ¡Protegue al señor oscuro! ¡Corre, herman! ¡Ay! 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 ¡Ay, man! ¿Qué está ocurriendo? ¡No lo sé! Principal Troo dijo algo que el Clan Mana es una colección de herejes. No tengo ni idea. La chica hereje tiene que estar aquí. ¡Encontralo, rapidito! ¡Escapá por atrás! Llévate a Ajen y a la niña. No dejes que nadie os vea. ¡Sí! ¡Claro! ¡Ay! ¡Churu, churu! ¡Caminen rápido si les quiere! ¡No tengo más remedio! ¡Os llevaré a ella! ¡Muy bien! ¡Camina! ¡Churu, churu, churu, churu! La adelanto para cortar tiempo porque si no aquí nos quedamos. ¡Ah! ¡12 minutos! ¿Qué digo? ¿3? No sé ni cuántos minutos llevo. ¡No me abandones! ¡Ajá! ¡Despierta! ¡Si hay que escapar! ¡Ahora mismo! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el balón para ahogar? No te interesa. No tenemos tiempo. ¡Escapá con ella! ¡Deprisa! ¡Vete! ¿Quién es esa chica? ¿Qué ocurre? ¡No hagáis ruido! ¡Escapá! ¡Yo me encargaré de ellos! ¡Tocamos puerto! ¡Abrí! ¡Un momento, por favor! ¡Me estoy preparando para ir a la cama! ¡Ya! ¡Escapá! ¡Rápido! ¡Pero señora! ¡No me iré sin ti! ¡Vente con vosotros! ¡Ya eres mayorcito! ¡Cuídala! ¡Chipa! ¡Ya soy un hombre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Soy un niño con cuadritos! ¡No te preocupes por tu padre ni por mí! ¡El príncipe es un hombre muy amable! ¡Ya te contarás todo más tarde! ¡Muere! ¡Y corríamos tranquilamente! ¡Y se me ha roto el tobillo! ¡No! ¡El mismo señor de nuevo! ¡Se me da! ¡Me voy a morir! ¡Me puedo soportar! ¡No! ¡Me muero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me quedaron empaladas los tres soldados! ¡Ahh! ¡Ahora soy mayor! ¡Ostis! ¡Ahora sigo un hombre! ¡Ahora ya era un hombre! ¡Pero ahora soy más hombre todavía! ¡Ay! ¿Qué te pasa, hombre? Te doy como un proceso... Por una vez que sueño con algo agradable ibas y me despiertas. Mmm... Oye... ¿Con qué soñaste? Si quieres que te pueda explicar su significado Bien Estamos comiendo un gazapo O quizás un champibón He oído que tan buenísimo Con una chica ¿Una tía? Guau ¿La misma de siempre? No No la pude proteger Yo era el único A ella A ella se murió Venga tío Usó un poco la cabeza No fue tu culpa La vida es dura Dura ¿Cómo le iba a proteger a un niño como tú? ¿Qué ibas a hacer? Se llamaba Se llamaba Muy bien Aquí usaré el nombre de la misma serie Y la llamaremos Lenali Ah no Lenali no, Lenali no Eh No sé, no sé Como borro Lenali no Vamos a ponerle Roa Creo que ahora sí Roa Se llamaba Roa Roa Dijiste Roa Que va Es imposible Ayer Cuando salgamos de aquí Me tienes que contar toda la historia Sin perder detalle Por ahora Manten la cabeza alta Tío Déjame caminar pues Oye ¿Ese es Pan? Ah Tengo un poco extra Y es de lo mejorcito Esa tía Espero que siga viva Quiero decir Claro que está viva No hay duda No, no hay duda Venga Come Nosotros también tenemos Que vivir y querer ver a Roa Otra vez ¿No? A decir verdad También me está empezando a interesar a mí La chica esa ¿Ver a ese tía otra vez? No me digas que sigues pensando en escaparte ¡Hm! Esta vez voy en serio Uno de los dos me lo ha explicado todo Tu último plan de fuga Fue un desastre total ¿Otro plan de fuga? Ah, sí Parece ser que hay un pasillo Que Corre por el redil de los maestros Te estás tomando el pelo La última vez hasta nos castigaron a nosotros Sin comida durante una semana El tío va en serio Te lo juro ¿Le crees porque te dio pan? ¡Claro que no! Pero es que es su canción ¿Canción? ¿Qué canción? No sé Pero era muy triste Las canciones de Lord Grant Salían ser bastante tristes ¡Claro! Lord Grant se disfrutó de esos dados Para ayudarnos ¿Qué más quisiera? Confía en mí La diosa siempre mira por mí Contra la diosa, ¿eh? ¿Dónde estuvo el día que mis padres murieron? Me dejó Solo ¿Quieres rezar a la Diosa? No le voy a rezar Pero Hay que guardarla como sea ¡Wii! Guardamos Llevamos 8 minutos de juego Hablamos con Eta Siempre antes de hacer mal humor Bla, 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 bla No nos dice nada importante Así que Luego hablamos con Eta Talala Nos dice una broma de charlatán ese Y tenemos que volver a hablar con la tipa Eta creo Y luego vamos para acá Y sigue la tía y no me digas como era Ya se me olvidó Y como siempre El tío va a vencer Te lo juro Pues invoca la protección de la diosa rezándole de las de todas las semanas No es mala idea rezarle siempre que tengas la oportunidad Pero no deje que te pillen los soldados de reino Que vosotros estáis prendiendo una fuga Anda no me hagas reír Venga de que me escapo me escapo Vamos a rezar aquí Rápido Volvemos a guardar Y no sé ni para qué la vuelvo a guardar Casi es hora Muy bien Casi es hora Pues vamos para allá Casi es la hora Pues pa 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 Ahí Le doy la panza Vale Está a punto de comenzar el circo de monstruicos Pero primero Atendrá las palabras de nuestro Glorioso líder El señor oscuro Pueblo del camp Yo bien sé cómo sufrí Sentado en un ensillo de oro Todos los días Gracias a las acciones de los herejes Que acechan a las afueras De los pueblos Espero mantener la fe ¿Estás hablando de Clan Magna? Cuidado Cierra contigo Oye Si de eso te bajas directo a la cárcel ¿Cómo puedes pretender ser tan débiles Cuando controlan el poder Magna? Igual que el emperador Vándole Cada día estamos más cerca de la victoria Una victoria conseguida Gracias a nuestra propia fuerza Nosotros no tenemos que depender De la fuerza de la diosa Con que decirme ¿Quién es más poderoso? Estos cobardes solo desean el poder Pero no están dispuestos A sacrificarse ¿Cómo esperan derrotarnos Estos amilanados? A nosotros ¡El pueblo de Gran! Ok Nosotros necesitamos el poder Magna Recordad lo que ocurrió Cuando el emperador Vándole Fue corrompido por el poder Magna No repitamos sus errores El tipo salió político Tenemos que ser fuertes De corazón y mente ¡Ay, qué político! ¡Eh, político! ¡Señor oscuro para presidente! La leyenda de los tres caballeros Que amanecen a otra época del imperio Una época oscura ¿Y por qué te hace llamar Señor oscuro Si es la época de la época? No podemos depender de leyenda Tenemos que labrar Nuestro propio destino ¡Guau! No nos vencerán ¡No ha visto la final! ¡Esto es nuestra mano! ¡En la mía! ¡Vive el Señor oscuro! Señor oscuro para presidente ¡Métalo bajo un puente! Así que están agitados hoy en día Willy, oyen Ya era hora Muy bien, vamos para allá El modo de batalla es muy divertido Para mí Gracias por el plan ¿Vas a llevar el plan a cabo esta vez? Todo listo Además, oyen A por ellos Bueno, como les decía El modo de batalla es divertido Ya lo van a ver Para mí me causó diversión Y muy cómodo Pero cuando lo estaba jugando Probando el juego Llega un Más adelante Bueno, cada vez que peleaba con un jefe Me moría Yo sé que era un level más alto que el jefe Pero siempre me moría No sé por qué Pero aquí no pienso morir No, no, no Pero ver con un tigre gigante De tres metros Que tiene cadenas por todo su cuerpo Pero no moriré ¡Ay! ¡Corre! ¡Toma! ¡Ah! El juego está como un poquito lento Pero que importa Uy Cuando hace eso Hay que correrle Porque hace eso Hay que Yo lo hago es así Me doy en una Me voy para otra ¡Ay! ¡Muere, tigre! Ya murió ¡Qué fácil! ¡Oh! ¡Pero qué facilito! ¡Aviva! ¡Os presentamos A vuestros campeones! ¡Ah! ¡Aien y Willy! ¡Le verán a Willy! Esta es nuestra oportunidad Este es tranquilo Y saluda Al público ¿Entendido? ¡Viva el señor oscuro! ¡Bajo un pedruco! ¡Eh! ¡Viva el reino gran! ¡Bajo una nueva directiva! ¡Eh! ¡Sí! ¡Lo que dijeron en silencio viva! ¡Eh! ¡Cómo que hay competi! ¡Ahora corre! ¡Eh! ¡Corre güey! ¿Cómo que cascada? ¡Uy! Cascada cae rápido Lo que seguimos Hemos logrado escaparnos Gracias a los dios amados Y a Gran ¡Somos libres! ¡Ayen! Podemos ir donde queramos Hacer lo que queramos Y comer hasta reventar Bueno, ¡Ayen! ¿Pues dónde empezamos? Yo quiero vengarme De señor oscuro ¡Sin comentario! Se me iba a decírtelo antes ¡Ayen! Pero sé dónde había escuchado El nombre Roa ¿De verdad? Sí, de un anime Llamado The Grima ¡Ah! Sí Pero no estoy seguro De que sea La misma chica La que habla Quizá este no sea El momento más adecuado Para tener esta conversación No hace falta llegar A un sitio oscuro ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a tope! Hay mucha gente que cree en mana ¿Estaremos a salvo? Bueno, entonces Nos vemos ¿Sabes qué tope? ¡Oh, oh, oh! No van a ningún lado Habéis llegado más lejos De lo que imaginaba ¡Impresionante! ¿Qué dice? ¡Señor oscuro! Verá Solo salimos a Esto Tomar un poco El fresco ¿Sabes? Hay Hay que mantener sano ¿No crees? ¡Ah! Ya estoy bien Ya ¿Qué te parece si volvemos? ¿Cuándo empiece el próximo combate? ¡Ah! Me bota Señor oscuro Buena habilidad en combate Lo suficientemente inteligente Para escapar Una pena Es que se dice Esclavo ¿Por qué no trabajan para mí? Siempre le hacen falta Buenas cajas a herejes Gracias Pero es que ¿Qué te pasa niño? ¿Te he comido la lengua Un gato? No hay gato Trabajar para ti Asesinate a mi padre Y a mi madre Y aún así Quieres que yo trabaje para ti ¡Asesino! ¿Qué los asesiné? ¿De qué hablas? La ley es la ley Ni yo mismo estoy por encima de la ley Ni yo Ni tu padre Ni tu madre Si no hubieran violado la ley Ahora no estarían muertos Así es la vida Con que basta de quejas Que ellos no violaron la ley Tú lo mataste Vamos a ir No seas bobo Haz lo que quieras Willy Sé un soldado de reino Pero no cuentes conmigo No, nunca siguen la ley Solo la espada Pero también puedo jugar ese juego En guardia Mucho gusto Esto va por mi padre Voy a acabar contigo Paro el ataque Con una sola mano ¿Qué demonios tú eres? La altivez siempre precede a una caída estúpida Ah, estúpido esclavo Ah, me va a decir que no estoy usando poderes Alas, alas, alas La sabana, salva a alguien Fregó su caída Sí, me frenó en el agua Este si que es uno gualdo Menuda cena me voy a pegar esta noche ¿Qué es esto? Ah, me morí Esto no parece mi cena No es de la más mínima duda, me he quedado sin cena. Pero mi abuelo siempre me dijo que eso de ser un buen samaritano es bueno para la imagen del negocio. Párate, asesino, párate. Ay, mi cabeza. ¿Qué ha pasado? Ahora lo recuerdo. Señor Cruz me tiró por el puente y luego no te tiró, te caíte. Oh no, ¿dónde está Willy? ¡Liberado a Willy! Ah no, lo presionaron también. ¿Fuiste tú que me rescató? Me llamo Aien. De verdad es que lo que acabáis de hacer por mí. ¡Así es! ¡Te salve la vida! ¡Me llamo Niccolo! ¡Colo! ¡Je! ¡El mercader ambulante! ¿Qué será eso? Al decir verdad, lo único que te puedo decir de dónde estamos es que aquí estamos. Estoy intentando llegar al pueblo de Tope. ¿Sabes por dónde queda? ¡He oído hablar de él! Ve dos cosas ahí y le robo a la gente. De verdad, ¿hacia dónde queda? Ni idea. ¿No recuerdas que te dije que no sé dónde estamos? Presta un poco de atención. Hombre, no nos dejes escuchar. Bueno, me voy a casa. Ya me devolverás el favor alguna vez. ¿Sabes dónde queda tu casa? Pero no sabes dónde vivo yo. Bueno. Hasta aquí la dejamos. Dejamos esto hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Chado, chadu, chadutis, chaditos. Adiós. Pito. Dale like, suscríbete si quieres. Y comentar si te ha gustado el video. Si no te gustó, bueno. Deja un comentario diciendo por qué y así me ayudas a mí a mejorar. Vamos a empezar.